Juancho Escobedo presenta Asechado Desde que tengo memoria Siempre han estado ahí conmigo No sé de dónde, ni mucho menos cómo Solo sé que siempre están detrás de todo Ha sido un tormento lidiar tanto con ellos Mi recuerdo más viejo data de cuando tenía cuatro años La vida solía ser más simple en ese entonces Las conversaciones radicaban Él te lo robó Se hurló de ti Evítalo o acaba con él Pero con el paso del tiempo Todo se volvió más turbio Pasamos de un simple consejo a amenazas Esta persona no te conviene Aléjate de ella O la dañamos No hagas eso Tú debes ser distinto Si desobedeces No hagas eso No hagas eso Por fin Me decidí a enfrentarlos El siguiente El siguiente era todo lo contrario Se la pasaba llorando y contradiciendo Una personalidad triste Pero no era del todo malo Sufría las tragedias y trataba de evitarlas Aunque si no lo escuchaba A gritos desesperados siempre terminaba El último de los tres A él no sé cómo referirme Por su voz pensé que era el mayor Apático Con una fuerte ira hacia todo Él era por mucho el que más imponía Y por ende De los tres era quien mandaba Acaba con todos los que te dañan No es una opción Es una orden ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué siempre me siguen? No te das cuenta No te estamos acechando Tú nos estás guiando Si a ti te pasa algo A nosotros también No somos Nadie más Que tú Desde ese día Dejé de escucharlos Dejé de sentirme perseguido Y acorralado Ya no me seguirán nunca más Ya no Ya no me seguirán No me seguirán nunca más Ya no me seguirán nunca más Ya no me seguirán nunca más